Este mundo es un lugar muy estresante. Unas veces nos afectan nuestros propios problemas y otras, los grandes problemas del planeta. Dicen que Dios tiene la respuesta para todos los problemas cuando estos ocurren. Ya sea un problema individual, personal o colectivo, nuestra mente se plantea, ¿qué puedo o qué debo hacer? Primera regla. No me creas, pero aprende a escuchar. No me creas, porque lo que te digo es solo una versión, mi punto de vista sobre la vida, y es solo mi verdad. Pero si escuchas, entenderás lo que intento decirte. No me creas, pero aprende a escuchar. Escuchar indica quién eres de verdad, por debajo de todo lo que está en continuo cambio. Mientras escuchas y actúas, si estás en el presente, toda la alegría que está ahí te resulta visible. Y la atención es lo que aparece cuando escuchas de verdad. La segunda regla es más difícil. No te creas a ti mismo. Sabes que tu mente habla siempre. Es un caballo salvaje sin ningún destino. Si no aprendes a domarlo, el caballo te llevará a donde él quiera. Así que no te creas a ti mismo, pero aprende a escuchar lo que hay en tu cabeza. La tercera también es muy interesante. No creas a nadie más. Por esa misma razón. Lo que te digan es verdad solo para ellos, y expresa la experiencia que tienen de la vida. Vamos, decídete, no tengo todo el día. Pero si aprendes a escuchar, verás que entre todas esas mentiras aparece la verdad. Y serás capaz de percibirla. Si no te crees a ti, si no crees a nadie, si no me crees a mí, esas mentiras no perdurarán, pero sí la verdad. Lo creas o no, el sol está siempre ahí. No necesitas creer en la verdad para que exista. Pero para que existan las mentiras, necesitas creértelas. Si no me creo a mí, ni a nadie, es una postura. No, no lo creas de verdad. Pero no como una pose social. No los creo. No, no, no. Sería falso. No, debe ser real. Aprende a escuchar. Es la clave. Aprender a escuchar. ¿Cómo puedo encontrar la felicidad? La manera más enriquecedora es cuidando el jardín a diario. Porque alguien echará una mala semilla y esta crecerá. Si alimentas esa semilla, que es la mentira, crecerá. Pero si la arrancas diciendo, esto no es felicidad, boom, la olvidas y sigues en el presente. Y esto te enriquecerá. La palabra yo es la más usada en el lenguaje. Yo soy irascible. Yo soy americano. Yo soy esto. Yo soy aquello. Ese yo es la gran ilusión. Si no soy alguna cosa, ¿no soy nada? Sí, pero lo diría de otra forma. Yo diría que no eres algo. Hay una diferencia entre no ser algo y ser nada. Nada es una negación. Pero no ser algo significa que hay una presencia ahí, pero no tiene forma. Si analizamos la tradición budista, vemos que condensan la razón de la infelicidad en una palabra. Y esa palabra es egocentrismo, la fuente de infelicidad. Buda dijo que todas las preocupaciones sobre nosotros mismos se resumen en ocho cosas. Alabanza y culpa, pérdida y logro, placer y dolor, y reputación y vergüenza. Casi todo lo que te hace sentirte bien o mal está en esa clasificación. Es una de ellas. Y es algo que solo te preocupa si actúas de una forma egocéntrica. Aquí está la trampa. Has aprendido que si eres egocéntrico, actúas en el mundo desde tus pensamientos. No estás en la realidad. Estás en un universo que gira sobre esas ocho cosas. Aquí hay una de las mejores colecciones de literatura sapiencial de Norteamérica. La idea subyacente es que las mejores culturas del mundo tienen su literatura sapiencial y versa sobre las leyes de la naturaleza y los grandes principios del universo. Es lo que llamamos filosofía perenne, los grandes valores de la existencia y cómo alcanzarlos. Platón contestó a tu pregunta diciendo si organizas tu vida en torno a uno de los grandes valores, los demás te serán dados porque los grandes valores se conectan entre sí. Su gran valor fue la belleza. Organizó su vida en torno a ella. La belleza era un ser. Organiza tu vida en torno a la belleza, la verdad, el amor, la libertad, la justicia, la igualdad, la paz y te llegará la felicidad. Esa sería su respuesta. en el fin el hombre va a buscar al toro y cuando lo encuentra le pone las riendas al toro y logra montarlo y al final el toro se vuelve tan manso que le quita las riendas, lo monta y lee su pergamino mientras el toro le lleva a casa. Así es nuestra vida. Controlar nuestra naturaleza animal para que se una con nuestra naturaleza superior. Así el toro representa la posibilidad de todo ser humano totalmente integrado de no distraerse con su naturaleza inferior sino de servirse de ella. Tenemos una sabiduría somática en el cuerpo, una sabiduría física en cada célula del ser. Una vez armonizas eso, el viaje es más fácil. Ya ves esta base de loto que rodea al Buda y le protege completamente y hay miles de pétalos de loto, símbolo de la iluminación. El loto sale del barro y de la oscuridad que hay abajo y se transforma en Buda materializado. Todos llevamos un Buda dentro y esto representa su manifestación total. No es algo en lo que pensar. Lo que me transmite es que la felicidad es una labor interior y puedes ver toda la satisfacción en el aspecto del rostro y en la postura. la felicidad la felicidad debemos llevarla adentro. teniendo eso en cuenta lo importante es saber he trabajado todos estos años he ido a la universidad tengo un título busqué trabajo pero sigo donde estaba. ¿qué es realmente la felicidad? debemos hablar con nosotros mismos ¡eh Sean! ¿qué pasa? ¿qué carencias tienes? y al conversar auténticamente con nosotros mismos siempre ha sido yo mío y si quieres ir un poco más allá nuestro así que siempre distinguimos entre uno mismo y los demás y es un descubrimiento muy importante ¿por qué vivimos en una lucha sin tregua? ¿por qué? porque tenemos que llegar al destino porque esa será la fuente de nuestra felicidad relativa ese es nuestro gozo así lo vemos así que es eso yo mí y mío el verdadero origen donde estamos por eso el despierto dice quizás a veces quieras saber lo que eras en tu vida pasada mira dónde estás ahora ese es el reflejo de lo que eras en el pasado el gran ser dice según quieras que sea tu futuro fíjate lo que haces ahora básicamente necesitamos reorientar reestructurar nuestro patrón de pensamiento eso es muy difícil pero nuestra felicidad reside ahí ¿de acuerdo? sí todos tenemos un fuerte narcisismo y demasiado amor propio e insuficiente amor por los demás el amor propio se interpone en el amor por los demás narciso si recuerdas la mitología griega era un hombre que no sabía amar rechazó el amor de la linfa eco y por eso fue maldecido enamorándose de sí mismo después de la maldición llegó a un lago vio su reflejo en el agua y se enamoró tanto de él que no pudo apartar la vista se sentó a mirar su reflejo y se murió de hambre y se transformó en la flor el narciso lo terrible es que todos somos un poco como narciso nos morimos de hambre de alimento emocional real anhelamos el amor verdadero a la pregunta ¿eres religioso? respondo no solo soy judío y surfista y creo en Dios como en todo hay cierto prólogo a donde quieres ir en la vida el surf desarrolla en las personas mucha disciplina y mucha decisión para no rendirte porque el surfista debe aceptar derrotas esperar a que pasen largos ratos sin olas y hacerlo con mucha disciplina y conservar el interés parte de nuestra búsqueda religiosa es mantener esa atención para muchos es difícil por falta de disciplina interior no porque no quieran carecen del deseo que mantiene el fuego ardiendo día tras día para la gente conservar ese interés en cualquier cosa no solo la religión ya seas actor o artista es muy difícil el surf te mantiene absolutamente centrado cuando no hago surf me pongo en forma me preparo para otro día de olas no importa la religión ni lo que persigas en la vida se trata de no perder la atención pero la base debe de ser la actitud y la perseverancia levantarte cada mañana y perseverar como si nada en el mundo importase salvo tu propia búsqueda de esa experiencia religiosa cuando haces surf al rato vas muy rápido y tienes mucha energía es una experiencia extracorpórea es una experiencia religiosa no parece un maestro de Aikido no lo soy soy un viejo que se dedica al Aikido hace 40 años vamos a probar una cosa pégame en la tripa esa es la sabiduría del Aikido se le da bien llevo mucho tiempo haciéndolo he oído que es sufista si que diferencia al sufista del musulmán siéntate y te lo cuento el islam como otras religiones se centra en la práctica externa como rezas como actúas moral y éticamente el sufismo como gran tradición mística trata de la experiencia interna mi maestro sufista decía que todos aprendemos el ritual externo de rezar pero el sufismo desarrolla el corazón para rezar hay un dicho en el islam una revelación del profeta Mahoma alabado y bendito sea Alá dice hay 70.000 velos entre tú y yo pero no hay ninguno entre yo y tú esos 70.000 velos los ponemos sobre nuestras almas así la luz la alegría la felicidad del alma no están a nuestro alcance no porque no estén ahí sino porque las ocultamos al preocuparnos por la opinión de otros al perseguir cosas mundanas que son efímeras ¿cómo descubro mi alma? velo a velo di Bismillah antes de seguir Bismillah 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 B es en Izmi es nombre Alá es Dios Bismillah Bismillah si y no importa la palabra sino el significado yo soy el ahora en esencia no soy lo que pasa soy el espacio donde todo pasa esa es tu identidad real la gente piensa que hay muchos momentos en cada hora en cada día en tu vida porque lo que ocurre cambia continuamente las formas que te rodean cambian tus pensamientos cambian tus emociones cambian la gente cambia por eso la gente piensa que cada vez es un nuevo momento si atiendes ves que no es otro momento siempre es ahora pero la forma en que aparece el ahora cambia continuamente pero siempre es ahora y al final el ahora es quien tú eres el espacio del ahora es el espacio del yo y las cosas que pasan en él cambian continuamente en un momento malo leí el poder de la hora lo que Eckhart Tolle dijo de la felicidad me impulsó a seguir este viaje fui a verle a Vancouver pasaste dos años en un banco del parque dormías en el banco muy pocas veces pero pasé la mayoría de los días en bancos en distintos parques de Londres ¿hacías tres comidas al día? no no una al día si tenía suerte aquí sentado puedes ver simplemente lo que hay alrededor sin añadir ninguna interpretación estar presente en lo que ocurre así verás lo que es estar en un banco del parque sin que haga falta añadir nada a este momento los sonidos las vistas gente el sonido del agua la luz deja que sea como es llega la paz no te sientes atraído por los acontecimientos por pensamientos emociones y reacciones eres el espacio amplio donde suceden las cosas eres la conciencia sin la que esto no estaría aquí solo serían átomos y moléculas en el espacio eres la conciencia que permite que exista este mundo ¿y la búsqueda del significado? notarás que hace un momento estabas en estado de presencia alerta y nunca tarda en llegar otro pensamiento y hacer una pregunta porque el pensamiento no tolera un estado de presencia no deben dominarte los pensamientos porque los pensamientos pueden ofuscar la energía de la vida en ese momento ¿por qué no lo sabía yo? es un hábito arraigado el verse identificado con el pensamiento es la condición humana podría describirse como perderse en el pensamiento pues hasta ahora la evolución ha sido inconsciente pero ahora se elige conscientemente por la especie algo revolucionario y tú eres parte de ello ¿y el dolor? el dolor físico o emocional o el perder a alguien la mayoría del dolor humano tiene un origen psicológico hay una gran cantidad de dolor psicológico sufrimiento lo llamo yo cuando el sufrimiento se va hay una posibilidad para los seres humanos de vivir sin sufrimiento puede haber dolor físico dolor de muelas o dolores corporales a veces el sufrimiento está por encima del dolor el sufrimiento implica una historia un pequeño yo que es infeliz una entidad construida mentalmente un pequeño yo con una historia infeliz que es su identidad y eso crea gran sufrimiento te hace sufrir a ti y a la gente que te rodea estar en la vida significa estar en el momento presente porque es el único lugar donde hay vida no puedes abandonar el espacio de la hora está contigo vayas a donde vayas tu vida nunca ha dejado de ser el ahora y siempre será el ahora conviertes el momento un momento presente en un enemigo internamente un pensamiento sobre algo sin relación con el ahora debo resolver algo primero debes estar aquí y después llegará lo que necesites surge de la fuerza que reside en el momento presente y que se pasa por alto hay una fuerza enorme aquí es la fuerza de la vida la mayoría de la gente busca algo y omite esto y la fuerza de la vida es inseparable de quien eres en lo hondo de tu ser muchas veces lo olvidarás pero cuando te des cuenta podrás decir ah sí he perdido el momento presente y se puede volver al momento presente entonces eres más consciente de percepciones sensoriales de repente hay una gran alerta y eres más consciente de tu vitalidad sientes la vida dentro es como si toda la frecuencia vibratoria de tu cuerpo cambiara cuando vuelves al presente es otro estado de conciencia más alerta más vivo muchas veces lo perderás y después lo recordarás vale con eso no creas a la mente cuando te diga no puedes hacerlo ahora tienes demasiado en la cabeza esos son pensamientos no necesitas seguirlos solo obsérvalos son pensamientos que echa la mente no te los creas no son verdad cuando la mente te diga eso puedes decir de acuerdo veamos si es cierto entonces sentirás vitalidad en tu mano vitalidad en tu cuerpo belleza alrededor y volverás al presente la alerta vuelve y cuando hay tiempo para pensar piensas te sientas y dices pensemos que había un cojo mañana a que hora debo ir que hago ahora contestar llamar bien eso es bonito no te pierdes en el futuro son cosas prácticas y una vez hechas habrás planeado tu próxima semana y volverás a la hora la transformación interior no se trata de buscar muchas respuestas a tus preguntas sino de hallar una nueva relación con el pensamiento donde no todos los pensamientos te seduzcan y si pasa una chica guapa y te descubres siguiéndola no pienses no debo mirarla porque ahora soy espiritual no, no, no si puedes liberarte un momento no toda tu vida solo ese momento de la necesidad de entenderlo todo podrás estar presente en este momento ahora mismo justamente así pero no te olvides de que tu conciencia está ahí tú eres el espacio la presencia un desarrollo intelectual alto no da la felicidad solo cuando el conocimiento es sabiduría una persona es feliz la sabiduría es el conocimiento dotado de alma es decir de niño tu madre pudo decirte Sean la sinceridad es la mejor consejera y tú asentirías pero no significa nada hasta que lo dotes de alma y sea sincero ante cualquier situación la sabiduría la sabiduría es la clave para la felicidad porque representa las experiencias de la vida dotadas de alma y se convierten en atributos de tu propia naturaleza actualmente pensamos en estar presentables para los demás nunca insisto y presentable para mí mismo la palabra es la varita mágica del hechicero tolteca o de los magos con esa palabra como jardineros hacemos todo conservamos nuestro empeño y nuestra voluntad somos leales a nuestro sueño si utilizas la palabra impecablemente tu vida siempre será feliz cuando usas la palabra en contra de ti mismo creas toda la tragedia y el sufrimiento en tu vida solo tú tienes la culpa estás aquí porque eres el protagonista de tu propia historia la historia funciona en unos aspectos y en otros no y el personaje de la historia ha venido aquí y quieres saber cómo puede mejorar la historia ¿no es eso? sí por muchas respuestas que te den para mejorar la historia hay cosas que solo las puedes hacer tú pero eso no sirve a menos que llegues a la trastienda de la historia el yo tras la historia si estás en contacto con eso toda tu vida la historia se desdobla mejor porque hay una dimensión más profunda ahí si el protagonista de la historia tú nunca ha conocido el yo profundo la presencia intemporal que es la conciencia que tú eres atenta y extensa he aprendido mucho sobre quién soy ahora quizá pueda olvidarme de mí mi búsqueda continúa pero algo que leí de Krishnamurti cobra sentido cuando te preguntas si eres feliz es que no lo eres no no